cocaína, eso dice la teoría. ¿Qué hacemos? Cogemos la muestra de problema, cogemos la muestra de problema y la llevamos acá a una cromatografía. Y aquí en la cromatografía voy a coger mi pulverizador y voy a comenzar a revelar. Y luego voy a saber si efectivamente es cocaína o no. ¿Correcto? Si yo de repente veo que la cromatografía no me ayuda mucho porque no veo bien, no visualizo bien. ¿Me parece o no me parece? Voy a un cromatógrafo de gases y el cromatógrafo de gases me va a decir. O voy a un espectrómetro de masa y me va a decir por un plasmagrama, como si fuera una huella digital, si corresponde o no a las hostales. Es por eso que yo les pido a ustedes que traigan la mayor cantidad de medicamentos, tenemos una gran cantidad en una reloj y vamos a identificar y saber cuáles podrían dar positivo o no. Ahora, la pregunta como tarea queda para ustedes, ¿por qué el reactivo de mater da positivo para esta sustancia y también para cocaína? La pregunta es ¿por qué? Seguramente, seguramente la respuesta se hace en los grupos químicos, ¿no es cierto? Porque aquí estaría identificando no cocaína sino alcaloide en todo caso. Y vamos a poner una uña de gato. ¿Qué pasaría si cojo una uña de gato? Es un alcaloide. Vamos a mover acá, por ejemplo, había un frasquito de...